Salud mía, el día 26 de junio me tocaba un turno para ir al endocrino, porque ya el metimazol, que es el medicamento que tomo del tiroides, ya tengo muchos años tomándolo. Y tengo indicado por la autora hacerme una asaliación en el oncológico de Santiago de Cuba, si no me tienen que operar. Tenían que llevarme el día 26, ahora, de junio, pero no me llevaron al conduce. En la supuesta injusticia que han cometido conmigo aquí, ellos me dicen que me sancionaron un año y tres meses por daño a la propiedad del Estado. Supuestamente está lo que ellos dicen, pero ha sido por la tortura que he sido sometido yo a la brutal golpiza, reclamando tanto mi asistencia media como la de los presos aquí en Cuba, que se está aquí, que se está reprimiendo fuertemente en la prisión de Guantánamo. Y hasta ahora, te voy a decir, mi salud está un poco deteriorada, pero no me han llevado al conduce. ¿Te mantienen en el régimen de seguridad? Me sacaron el día 4 de mayo. Me encuentro en el 1A. ¿Me puedes explicar qué día fue que te celebraron juicio y cómo fue lo del juicio? Bueno, eso fue el día 7 de mayo. Vinieron a buscarme por la tarde los militares del régimen especial. Vinieron una cantidad de guardias al... me dicen que un juicio. Me llevan al edificio donde están todos el alto mando aquí de esta prisión, donde estaba mi esposa, mis cuatro hijas, mi madre, mi suegra y había un despliegue militar grandísimo. Bueno, ni me dejaron entrar hasta siquiera una tarjeta telefónica, nada, ni un papel, nada. Y al llegar allí, sé que un juicio que está fabricado, un juicio que están violando los derechos fundamentales míos y están aplastando la educación universitaria de los derechos humanos. Y yo, querían que mi esposa y mis hijas salieran para afuera. Y yo dije que yo no estaba de acuerdo con ese injusto juicio. Aparte que era una violación de los derechos que yo debía de ser llevado a un juicio público. Y mis hijas, ¿cómo iban a sacar a mis hijas para afuera? Que mis hijas han sido víctimas. Yo me encuentro en la prisión por los brutales actos de repudio que han hecho en mi casa y por protestar por el asesinato de Orlando Zapata Mayo, donde mis dos hijitas fueron brutalmente golpeadas y le arrebataron una cámara dentro de la casa. Esos son por ese motivo.